Aunque muchas de las personas no presentan síntomas con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid, otras podrían ver intensificados los síntomas que presentaron al aplicarse la primera, indicó Ernesto González, director de Salud Municipal. Van a sentir la intensificación de los síntomas, y no todas las personas incluso van a tener síntomas, van a ver personas que, así como les pasó la primera vez, puede ser que esta vez no lleguen a tener síntomas. Les recuerdo los síntomas que más se llegan a presentar, es dolor de cabeza, dolor en el brazo de la vacunación principalmente, dolor muscular, fatiga y cansancio. También hay datos de que se pueden presentar algunas náuseas, ¿verdad? Pueden llegar a tener escalofríos, ¿verdad? ¿Temperatura no y...? Temperatura no, pero se puede presentar un evento que se llama febrícula, que quiere decir esto, no llegamos a una fiebre, ¿verdad? A una fiebre arriba de 38 grados, pero sí podemos llegar a tener 37.5 y a los 37.5 podemos llegar a sentir algunas sintomatologías que se pueden llegar a presentar en la fiebre. ¿Cuándo debe de preocuparnos e ir a buscar ayuda o asistencia? Sí, mira, la principal preocupación de la vacuna se da en el momento de la vacunación, los 30 minutos que llegan a permanecer aquí. ¿Verdad? Son los principales, el principal factor de riesgo que se puede llegar a presentar, la reacción anafiláctica. ¿Verdad? Fuera de eso, no se llega a presentar algo grave. Yo siempre le comento a las personas que se llegan a vacunar, que los síntomas que les comenté ahorita suelen durar de 3 a 4 días. Cuando llegamos a tener algún otro síntoma o se llegan a extender los síntomas más días, hay que ir a checarlos, porque podemos estar enmascarando, podemos nosotros creer que seguimos teniendo síntomas por la vacuna y ya es algún otro problema.